La Fiscalía de la Adolescencia del Ministerio Público de San Marcos investiga la venta y consumo de drogas en nivel básico y diversificado de establecimientos públicos y privados. La investigación inició después que una estudiante ingresó a su colegio con marihuana en la mochila que usa diariamente para asistir a su establecimiento educativo. El caso se dio a una cabecera departamental de San Marcos, según lo informó Dice Orozco de la Procuraduría General de la Nación. Ese tipo de droga la obtuvo por medio de otra alumna de otro colegio privado de acá de San Marcos y pues el niño de 12 se la pidió para verificar si era efectivo que era droga o no y se dio cuenta a un catedrático y de inmediato lo hizo saber a la directora. A través de la PGN se le brindará ayuda psicológica para evitar su adicción antes que sea demasiado tarde. Nosotros como Procuraduría General de la Nación pues estamos preparando el expediente para iniciar el proceso de protección a favor de este niño y que como medida primordial pues él reciba la terapia psicológica que le ayudará a si en todo caso, si desde hace tiempo ha estado practicando el consumo de drogas pues que aprenda a dejarlo y si no pues que también reciba las charlas educativas para poder alejarse del consumo de drogas. Las primeras investigaciones indican que los alumnos obtienen la droga de otros estudiantes de básico que han iniciado en la venta de marihuana, por lo que junto a otras instituciones la Procuraduría General de la Nación iniciará una campaña de sensibilización para evitar el consumo de este tipo de drogas. No solo a los niños y adolescentes sino también a los padres de familia lo importante que es que haya una buena relación entre ellos, una buena comunicación y que puedan estar enterados de las consecuencias fatales que puede traer el consumo de drogas en la vida de ellos. Es el primer caso que se registra en el presente año mientras en 2015 se investigaron nueve denuncias de abusos y consumo de drogas en niños y adolescentes, informó la PGN. Reporto para las noticias, Carlos Barrios.